buenas tardes que creen vamos a hacer esta vez una una parrillada con ingredientes que tengo por aquí carnitas y tipo de carne y elotes por aquí que se miran al fondo unos jalapeños este pero vamos viendo más de cerca miren pues les cuento pues fui a la tienda y compré carnita ya preparada esto viene siendo chuletas de puerco en adobo en salsa de chile secos aquí tenemos enseguida costillas igual de puerco marinadas con salsa barbacoa o barbecue y aquí un poco de carne de pollo vamos a poner en el asador también por aquí unos unos lotitos que me encontré por ahí en la tienda y además jalapeños estos jalapeños los vamos a colocar en este utensilio que compré en amazon estos más o menos van clavados así pero previamente se les tiene que cortar la parte superior de arriba y con este utensilio raspamos por las orillas de cada uno de los chiles para desprender todas las venas y semillas que tenga por dentro y ya con el espacio interno vamos a rellenar con queso que tenemos por aquí queso mozzarella rallado y así esto es lo que vamos a poner por ahí en el en la parrilla en el asador y déjenles les muestro como como hago el proceso aquí del relleno de los chiles porque ya las carnes ya están preparadas éstas van directamente al asador pero si los chiles hay que hacerles el proceso de abrirlos y rellenarlos con el queso vamos a mirar esto miren y ya estoy por aquí entonces vamos a proceder en abrir el primer jalapeño la parte de arriba le hacemos el corte y con el utensilio que les mostré entonces vamos a introducirlo y raspando todo alrededor extraemos el interior del jalapeño porque hemos un poquito el jalapeño en la tabla para tener vacío el interior del chile y así va a quedar otra otra cosa si no tenemos este utensilio es un pelapapas un sí para quitar la cascara por allá a las papas y eso si no está este utensilio igual sirve muy bien un cuchillo antes de tener este yo yo la verdad este usaba usaba un cuchillo pequeño a modo de que entre adecuadamente por aquí en el chile y igualmente se hace lo mismo se va raspando la orilla del jalapeño sacudimos igual funciona muy bien de modo que si los queremos hacer en casa miren este una u otra opción está bien este miren limpio todo bueno vamos a rellenar primero pues uno para que veamos cómo queda simplemente es nada más rellenar de quesito por aquí vamos a poner estos dos que limpien bueno aquí está uno y aquí está la base aquí los vamos a ir colocando uno a uno aquí vamos a rellenar el segundo los he hecho anteriormente con un poco de queso y también voy poniéndole pedacitos de camarón y al final un camarón entero grande arriba que busca y se miran espectaculares también y de este modo queda un segundo lo colocamos igual en la base déjenme limpio el resto y lo relleno para mostrarles cómo queda ya en la base todos montados ok regresamos bueno y así quedó entonces terminado el proceso de los jalapeños rellenos con queso así es como lucen aquí en este contenedor y pues dicho esto pues yo creo que nos vamos al asador todos estos chamacos que miran por aquí estos muchachos los vamos a hacer hervidos para comerlos al estilo mexicano con un poco de mayonesa y queso en polvo y salsa es otro proceso pero bueno quería compartir vamos al asador nos vemos afuera bueno pues ya estamos por aquí afuera en el asador ya por aquí nos marca 400 grados ya está perfecto entonces vamos a proceder en poner las carnes está bastante caliente una cosa importante es como tenemos carne de puerco aquí y el pollo allá vamos a usar pinzas solamente para el puerco y aquellas pinzas para el pollo y pues ponemos ponemos aquí las piezas y que bonito se escucha yo creo que con dos piezas va a ser suficiente porque pues el el asador no es muy grande no no hay capacidad para poner toda la carne al mismo tiempo ahora vamos a poner unas piezas de costilla miren huelen muy muy rico porque tienen marinado de salsa barbecue vamos a poner esto por aquí como no miren con una más estaría vamos a poner yo creo que con dos piezas de pollo va a ser suficiente por el momento ahí quedó y ahora en la parte superior vamos a poner los jalapeños que se vayan cociendo lentamente y pues los celotitos aquí arriba y así queda montada la parrillada vamos a estar al pendiente por aquí para para que no nos vaya a ganar el fuego y seguimos regresamos por aquí para seguir checando saben que creo que si va a haber suficiente espacio para toda la carne y ya solamente quedan algunas costillas por aquí unas tres piezas dos piezas vamos a acomodarlas por aquí de una vez mira la última pieza por aquí está que no quiere no quiere y no quiere aquí está bueno ahí está bueno y así quedó la parrillada vamos a estar revisando aquí el fuego y regresamos ya le dimos vuelta por aquí a a la carnita ahora vamos a darle vuelta al pollo ahí está el primero está dando muy buena pinta a ver wow si seguimos bueno vamos a revisar ahora si finalmente yo creo que es suficiente de tiempo ya los celotes ya se ve que están bien cocidos los jalapeños bien derretido el queso las carnes bien el pollo pues igual también entonces sacamos y nos vamos a la cocina a probar esto primero vamos a sacar estos jalapeños vamos a ponerlos por aquí los celotes y ahora las carnes por aquí las vamos a acomodar en este lado las costillitas se miran bastante petitosas bien bien ahora el pollito la manera de darnos cuenta cuando el pollo ya está cocido tiene que tener una firmeza al momento de tocarlo no se tiene que doblar tiene que tener firmeza esto ya indica que está en su punto esta pieza perfecto esta última igual bien entonces así queda la carne y el pollo con nuestros jalapeños con queso y elote vamos para adentro bueno y después de todo el proceso así queda terminado las carnes los jalapeños los elotes por aquí y ahora pues vamos a probar un poquito de pollo primeramente miren como quedó la pieza se mira de luz se mira bien como quedó el pollo jugoso bueno 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 las costillitas en barbecue en salsa barbacoa bueno pues vamos a a verlas por dentro miren igual jugosas quedaron en su punto bueno y que tal la chuleta de puerco vamos a agarrar un pedazo solamente miren también jugosa quedó bueno todo en su cocción perfecta miren un jalapeño hasta estuvo estuvo eructando el quesito como volcán en actividad no más permiso bueno 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 abrimos un elote están bastante pequeños pero igual están ya cocidos así quedaron buenos la combinación perfecta para un asado de un fin de semana ahorita en el verano que no se puede cocinar mucho al interior pero igual si hay un asador que se yo este podemos preparar todo esto rápido me tomó alrededor de pasado de una hora en preparar todo esto y pues bueno así quedó este video este preparativo espero les haya gustado háganlo en casa y nos vemos la próxima hasta luego bye